Ya, noventa y siete Sabe, sabe, que retumbre La plaza de los gallos, al viento del sabor Sabecito, sabecito Paña, 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 paña Dicen Porque esto es el libro Y esa es mi pasión Y aunque parezca rima Se los juro Que siempre Es de purinito corazón Y que amanda el sabor Ahora María Están Con las cifras y comparables SD Y Zamora Bella Rossi Ahora Impresionante Sonido Paña noventa y siete Chale, manito, toque Número cuatro Hermosa Dali Luz Y la sexy Diana La tercera siempre España En la risa inacayable Hermosa Winnie Weppard Realme de Sede Shell Y el Conan Chamacos rebeldes Casi yo te burro La hermosa nieva La hermosa nieva El amor es loqui Y ese chalamozo y chique El turno en cuero La vaina al canso El amor indico Dali Raves Y elante Para yo me chiste a copiar Amantes de sabor A ti te engaño El huracán noventa y siete Bania Zamora Bella Marloni Suida Yo Javi Javi Barria, 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 barria ¡L Bolsonaro! Para mamiar de activos mojiques, la poza de edad, son dineros otra flor, para malditas de la hoja, y peces con tangente, perdi, para el idioma, mania, se llama los bloques, zampuesana con toques, para impresionantes y chapacos de peces, ese burro es con acuero, la moren, para con achar la pozo, la orena lleva aquí en la poza, y Javi, y el gallo, que matita serapí, el impresionante, sonido Fania 97, chicharri de ruedas plus, hermosa Sandy, asomar amor, que chava, y la mana mil amores, para el nego, y pago la mana, mil amores, Fania, activos mojiques, para hacer la famosa Sandy, y mania es plus, la fecha, y es más dulce, esposa dulce, los grandes blues, Fania, llegaron, está de chavón, Fania 97, mi chica es Fania, hermosa Vivir, la obigüesa, la tina maldita, y la hermosa Palloli, Fania 97, para la bruja de Tempeña, y chale su amor, la pequeña Isabel, los malditos duques, siempre, pero siempre, Fania, 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 Ebum, la humanía, para los 10 de los tiras, los medianos lo respetan, para, impresionantes de sabor, para, Miriam, en todo el Oxco, tienes 10 rosas, el chupo yohani, pago sin la 3, llegas, para aquí con los hijos, porque es bien, la grimamia, para Biche Macri, la biesta y lo劍itas, y la anona de sabor, Chiquis veis, pero buena niña chuposita Morenita, las pillan y locas El famoso clara sí, su amor mini Acomisa se va, oye La señora linda, toda la pistomanía El famoso pistón, para el chalmanito Tuque el número guay, otra vez Tornalotos, adecito Impresionante, sonido Fania 97